¡Y la magia apareció! ¡Es la hora de la verdad! Cinco entre ejemplares, empieza South Manistic, Broad Expense, número seis, también entre ellos, número siete, City Gold, buscando mejor acomodo. Hay cinco ejemplares buscando la punta, Paul Ruiz, entre ellos por dentro, con Ashley. Mientras tanto, un poquito más rezagado, número cuatro, número tres, y al fondo, número seis, Broad Expense, están en la recta opuesta y hay cambio de posiciones. Y el número uno, Paul Ruiz, le está diciendo Arrivederci, Arrivederci. Y aquí está el número uno en punta, ahora sintiendo Cinco Svante Stick en segundo, Castillero. Y por ahí afuera, apretando el paso, City Gold, la ciudad de oro, Greek Gold, el dios griego, número dos, empieza a oponerse. Mientras tanto, el número nueve ataca con toco, aquí está Arrivederci. Sí, Arrivederci, prego en tuta la madona, mamma mía, el nueve se acerca. Y el número uno, está perdiendo velocidad ante el número cinco, Svante Stick. Sigue rezagado todavía el número cuatro, pero ahí está buscando mejor lugar. El número seis, también por fuera, Broad Expense, viene buscando con todo. Ha rezagado a True Gentleman, que ha aparecido apenas hasta ahora, pero también en el fondo, busca mejor lugar. Y por el centro de la pista, es el número siete, City Gold, la ciudad de oro, que quiere imponer su nombre. El número nueve ataca por fuera, Arrivederci, pero le están diciendo adiós, Arrivederci, porque la punta parece no soltarla en la ciudad de oro. City, City Gold, buscando con todo el alambre de la meta. La lámpara se prende, viene el seis por fuera, arrebatándole. Vamos a ver si lo logra, siete en primero. Así llegan.